Siervos de Dios Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, una voz que proclama el mensaje del regreso del Salvador, un mensaje de paz y de amor. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. El programa La Voz de la Esperanza vuelve al éter con su mensaje de ánimo y de salvación, y proclama una vez más la sangre gloriosa de nuestro Señor. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Ya sé que su Hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera la corona, la cual a los fieles dará. Jesús salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Entre la montaña de libros escritos por el hombre se destaca el libro de Dios, la Sagrada Escritura que le señala al ser humano la senda de la vida. Confiemos en ella y vivamos de acuerdo con sus principios. Hay un lugar donde quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario, Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del profesor Braulio Pérez Marcio. Su tema será, Enfermos de civilización. Amigos oyentes, en alguna otra ocasión nos hemos referido al hecho de que durante los últimos 50 años nuestra humanidad ha progresado enormemente en el terreno científico e industrial. Sobre todo en el curso de los últimos 25 años se han hecho conquistas tan maravillosas y en tal cantidad que han terminado por abrumarnos de tal manera que pareceríamos haber perdido la facultad de percibirlas y comprenderlas. Hemos llegado como a la insensibilidad, de tal manera que las cosas más asombrosas las recibimos hasta con indiferencia. David Sarnoff, presidente de la Junta Directiva de la Radio Corporación de América, decía hace algún tiempo, los 100 años que acaban de transcurrir, representan apenas una fracción de segundo en la historia de la humanidad, pero en ellos se han concentrado más hazañas de la técnica que en todos los milenios que los precedieron. El dominio de la energía eléctrica, la demostración del origen microbiano de las enfermedades contagiosas, el perfeccionamiento de los anestésicos, la evolución de la fabricación en serie, el descubrimiento de la ciencia electrónica y el fraccionamiento del átomo, son apenas algunas de las realizaciones más sobresalientes. Es que estamos asistiendo al desarrollo paralelo de dos fuerzas de poder infinito, la ciencia electrónica y la ciencia atómica, y es tanto lo que se ha progresado en estos dos aspectos que hoy hemos llegado al punto de creer que la ciencia moderna se encuentra en condiciones de realizar cuanto la mente humana pueda concebir. Cuando el hombre de ciencia antes citado iba a cumplir 45 años de asociación con la radio, pidió a los técnicos de los laboratorios de investigaciones científicas de la RCA en Princeton, New Jersey, que le inventasen tres regalos, un aparato magnetofónico para registrar programas de televisión, un acondicionador de aire totalmente electrónico y un verdadero amplificador de luz. Poco tiempo después ya habían producido el primero de esos regalos y los otros estaban en vías de realización. Sí, amigo mío, vivimos en un siglo extraordinario, en un siglo de grandes adelantos e invenciones. Se habla de luz electrónica que nos libertará de la bombilla al vacío. Se habla de dispositivos que permitirán ver en la oscuridad y que ensancharán en forma notable nuestra penetración visual en los espacios siderales. Maravillas y más maravillas. Y mientras tanto, ¡cuán vacío de amor y de bien va quedando el corazón del hombre! En lugar de ver en todos los adelantos alcanzados la manifestación extraordinaria del Dios Todopoderoso, los hombres infatuados se atribuyen a sí mismos los progresos y los inventos, y olvidan que en realidad ellos no crean nada, puesto que para llegar a lo que llegan tienen que ajustarse a las leyes naturales dispuestas por el Supremo Hacedor. Olvidan que de acuerdo con las enseñanzas de la Sagrada Escritura, las maravillas que nos rodean son una evidencia más de que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo y que el Maestro está próximo a regresar a esta tierra. Olvidan que Cristo está a punto de volver y que todo anuncia que su día está cerca, muy cerca. Olvidan que Cristo está a punto de volver y que todo anuncia que su día está cerca, muy cerca. Olvidan que Cristo está a punto de volver y que todo anuncia que su día está cerca. Olvidan que Cristo está a punto de volver y que todo anuncia que su día está cerca, muy cerca. Olvidan que Cristo está cerca, muy cerca. Olvidan que Cristo está cerca, muy cerca. Olvidan que Cristo está cerca, muy cerca. Hay en el mundo un clima de desconfianza y de guerra como no se ha visto jamás en toda la historia del mundo. Como una pavorosa espada de Damocles, el peligro atómico pende sobre la cabeza de la humanidad y amenaza su existencia misma. No, los adelantos de que tanto nos vanagloriamos no nos han inspirado mayor agradecimiento a Dios. No nos han hecho mejores cristianos. ¿Acaso amamos hoy más a Dios porque reconocemos que toda la sabiduría proviene del Todopoderoso? ¿O por el contrario, se han inflado nuestra fatuidad y nuestro orgullo al atribuirnos a nosotros mismos el mérito de los descubrimientos realizados? Amigo que me escuchas, los hechos demuestran que los adelantos científicos e industriales, por muy maravillosos que sean, lejos de haber mejorado el corazón humano, parecerían haber fortalecido su orgullo y su espíritu de suficiencia, parecerían haber hecho más hondas las diferencias y más profundos los odios entre pueblos y hombres. Y esta es la hora en que el cristianismo parece haber sido relegado a un segundo plano, como si lo más importante fuera el progreso y el adelanto material. Cuán importante es que reaccionemos lo antes posible y que comprendamos que las ventajas brindadas por la ciencia debieran hacernos más humildes y más cristianos. El Señor Jesucristo debiera convertirse en una realidad más cara para nuestro corazón porque todo se lo debemos al Supremo Hacedor y porque además, como ya lo dijimos, estos adelantos no son sino una señal de que todo está llegando a su término y de que el Señor Jesús volverá muy pronto a esta tierra. Esta verdad debiera penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por ella y para ella debiéramos vivir porque es la bendita esperanza del retorno del Señor. Cuán bendita la esperanza del retorno del Señor. Cristo viene, Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz. Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz. Según lo acabamos de leer, las profecías registradas en el libro de Daniel estarían selladas, es decir, no serían comprendidas plenamente hasta el tiempo del fin. Y para determinar cuál es el tiempo del fin, subraya que sería el tiempo cuando pasarán muchos, es decir, que sería una era de velocidad como la que hoy conocemos y cuando se multiplicaría la ciencia. De manera que el aumento extraordinario de la ciencia, las conquistas que se han hecho en los últimos años y que le han dado a nuestra vida un ritmo distinto, son en realidad una de las señales que indican la proximidad del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, no podemos confiar sólo en la ciencia ni en la cultura. Con razón, decía un escritor, la raza humana acabará por morirse de civilización. La ciencia y el conocimiento sin Dios pueden ser la tumba espiritual del ser humano. En cambio, cuando ese conocimiento y esa ciencia reconocen a Dios, cuando lo proclaman, no sólo contribuyen a hacernos la vida más agradable, más digna de ser vivida, sino que además constituyen en grado sumo la señal anunciadora del advenimiento del Señor Jesucristo. Es que, en resumidas cuentas, sólo el Señor Jesucristo puede poner en el corazón humano lo que al corazón le falta. El remedio para los males del hombre no se halla en la ciencia ni en el conocimiento, pero lo ofrece el que una vez nació en el humilde pesebre de Belén y murió después en la cruz del Calvario a fin de que nosotros, amigo que me oyes, tú y yo, pudiéramos aspirar a la salvación. Y en esta hora estamos cerca del cumplimiento de todas las cosas. En esta hora solemne y pavorosa de la historia de la humanidad, En esta hora, cuando el Señor Jesucristo está por aparecer con toda su gloria, con todo el esplendor divino, debemos reconocer las señales de ese advenimiento y preparar nuestro corazón a fin de que cuando aparezca en las nubes de los cielos, estemos listos para recibirlo. Y no solamente debiéramos prepararnos nosotros para ese acontecimiento extraordinario, sino que además debiéramos sentir la responsabilidad de ayudar a otros a prepararse también. Cuando una verdad sublime llega a nuestro corazón, es imposible callar. Nos vemos en la imprescindible necesidad de darla a conocer a otros para que tantas personas, como sea posible, hallen, en esta verdad, la paz y la seguridad que vanamente han buscado en cualquier otra fuente. Que Dios nos ayude, amigo mío, a mirar con un sentido real todo lo que nos rodea y a reconocer que si las conquistas realizadas en los últimos años son maravillosas, es porque es maravilloso aquel en quien se originan, aquel que permite que los hombres lleguen a ellas. Debemos reconocer, además, que estas conquistas y este adelanto extraordinario son como una clarinada de alerta que nos llama a prepararnos para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, debemos ver en los adelantos de que gozamos un incentivo para comunicar a otros la gran verdad de que el Señor volverá pronto. Vivamos por Él y para Él. Mantengámonos constantemente en estado de alerta porque el Señor vendrá, decía el poeta. Sentinela que velas en la noche, cansado de velar, oye la brisa que murmura dulce. La noche hermosa está, con su claro de luna, sentinela, esta noche no tienes que velar. Cristo me ha dicho que vendría en silencio si la luna temblaba sobre el mar y ya mi corazón está en sus manos. Sentinela, ¿y el tuyo dónde está? Mira que Él viene, me lo dice el alma, la luna está temblando sobre el mar. En la mansión de Cristo está, no hay penas ni tribulación, no existe allí ningún dolor que me quebrante el corazón. En la mansión de Cristo está, no hay penas ni tribulación. Feliz seré morando allí, gloria, reina eterna, paz y amor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, pues yo con Cristo reinaré por siglos de la eternidad. En la mansión de Cristo está, en la mansión de Cristo está, no hay penas ni tribulación. feliz seré morando allí, no reina eterna, paz y amor. Escuchan ustedes el programa mundial, ¿Quiénes son estos cuya gloria está? Que resbandece toda noble faz, son los salvos de Jesús, son de su gloria el fanal. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. Todo el que acepta en su corazón al Nazareno que en la cruz murió, es llevado por Jesús a la celeste mansión. en la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. dentro de una semana y a la hora de hoy, desde esta misma estación, podrá usted escuchar otra vez el programa La Voz de la Esperanza. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Amén.